Música Hola que tal como estan? Bienvenidos, gracias a nuestro Señor Jesús y a la Santísima Virgen María. Nos acompaña el Arzobispo Monseñor José Domingo Ulloa, Arzobispo de la Arquidiócesis de Panamá. Bendiciones a todos en esta tierra y en esta iglesia de Panamá. Muchos televidentes quisieran conocer un poco más de quién es Monseñor Ulloa, su carrera sacerdotal, su paso. Hablemos un poco primero de usted. Bueno, este servidor, soy panameño, nací en, soy de una región de Azuero, mi familia es de la provincia de Los Santos, nací en Chitré, pero soy de Azuero. Hice mis estudios en mi pueblo en Chitré, también hice en este, en el Seminario Mayor San José, mis estudios sacerdotales. Fui ordenado en la Catedral San Juan Bautista el 17 de diciembre de 1983. Y después de cinco años de estar caminando como sacerdote diocesano, sentí otra llamada del Señor. Me hice religioso agustino. Después tuve que hacer también mi noviciado. Y casi toda mi vida después, como agustino, la dediqué a la formación. Fundé también aquí el Seminario San Agustín. Estuve también trabajando ocho años en el Monasterio de Los Corial. Y luego, en esta última etapa de mi vida, fui también Vicario General de la Orden. Estaba trabajando en la Catedral San Juan Bautista. Y de ahí me llamó el Papa Juan Pablo II para que pudiera ser auxiliar de la Arquidiócesis de Panamá. Y fui consagrado obispo el 17 de abril del 2004. Y después de seis años como obispo auxiliar, luego el Papa Benedicto me dio de nuevo esa gran sorpresa de que él había sido escogido para ser el nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Panamá con la gran responsabilidad que esto conlleva. Y también tomé posesión un 17 de abril del 2010. Llevo ya cinco años como arzobispo. Bueno, señor, pues sin duda la ciudad de Panamá en los últimos 10, 15 años ha venido afrontando una transformación social, económica y sin lugar a dudas la recuperación del canal como un patrimonio importante, económico para la ciudad. Ha jugado un papel importante en todo esto. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de la iglesia en todo ese trabajo pastoral? Sí, yo creo que la gran bendición de esta iglesia, que no podemos olvidarnos, la iglesia panameña es la primera iglesia fundada en tierra firme. El año antepasado estábamos celebrando los 500 años de la creación de la primera diócesis bajo la vocación de Santa María la Antigua, el 9 de septiembre. El gran papel de la iglesia desde siempre, desde sus inicios, ha sido acompañar al pueblo en todas las luchas. Incluso la historia de nuestra independencia siempre ha estado detrás también el acompañamiento de la iglesia. En los momentos más difíciles, 9 de enero, cuando la invasión, la iglesia siempre ha estado ahí caminando junto a su pueblo. Y ahora, en este nuevo resurgir de Panamá como país, como centro de tantas cosas, también es el gran reto que como iglesia tenemos. ¿Cómo no hacer que toda esta modernidad nos lleve también a perder los valores que siempre nos han caracterizado como panameños, pero también los valores cristianos? Su Excelencia, recibe usted ese llamado del Papa Juan Pablo II con esta encomienda tan especial. ¿Qué es lo que usted primero piensa? ¿Cuáles son los focos de atención pastoral para atender? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? En primer lugar, familia. Estoy convencido que el gran trabajo de la iglesia tiene que ser el trabajo de la familia. Nunca me canso de decir, la sociedad no es más que un reflejo de lo que es la familia. Sociedad enferma, familia enferma. Sociedad corrupta, familia corrupta. Entonces, yo estoy convencido que toda la fuerza nuestra como iglesia tenemos que focalizarla en el núcleo que es la familia. Y de allí va a generar también algo importante para esta iglesia panameña como son las vocaciones a la vida sacerdotal, la vida religiosa y también el compromiso como laicos. Es la familia donde creo que tenemos que unir todas nuestras fuerzas. Y eso es lo que va a ser posible también que podamos mantenernos como país, un país sano con verdaderos valores. Porque también estamos convencidos. No podemos ser buenos cristianos si no somos buenos ciudadanos. Y para que existan buenos ciudadanos, tienen que existir buenas familias. Y de alguna manera, como lo decía el anterior Papa Benedicto XVI, cristianos con una vida coherente. Sí, ahí está la clave. Y yo creo que este es el gran aporte que la iglesia ha de ofrecer a esta Latinoamérica y al mundo entero. Cristianos coherentes con su fe. Muy bien. Su Excelencia, se van a llevar a cabo la versión número 45 de la cita eucarística. Y, pues bueno, me imagino usted ha participado en muchas de ellas. Pero antes de usted ser arzobispo, de ser inclusive obispo, ¿cómo recuerda las anteriores citas eucarísticas? Realmente tengo un recuerdo muy, muy especial. Desde hace más de 30 años recuerdo. Primero que siempre asistí cuando participaba de pastoral juvenil. Y luego también, sobre todo, tuve la dicha de ser muchas citas acólito. Y yo creo que era impresionante. Cuando yo celebré por primera vez la cita eucarística ya que me tocaba presidir, realmente fue muy emocionante porque yo me veía un poco ahí al lado del gran arzobispo también, Marcos Gregorio Magrath. Incluso tengo muchas fotos de diversas citas en las que pude participar. Entonces, darle gracias a Dios porque la vocación y lo que uno es realmente solo lo puede entender desde ese misterio insondable de Dios. De ese Dios que siempre te está sorprendiendo. Y a mí le pido a Dios siempre esa capacidad de no dejarme sorprender por Dios. Y cómo Dios va preparando todo el entramado de tu propia vida. Y yo creo que la clave también nos la da María. Ser capaz de confiar en Él, de hacer en nuestra vida la voluntad de Él. Y esto también insistimos mucho. Yo creo que la clave de la felicidad nuestra es adecuar la voluntad de Dios a nuestra voluntad. Porque al final Dios tiene un proyecto de amor grande para con nosotros y grande también con cada una de nuestras iglesias particulares. ¿Cómo es ese vivir cotidiano de los niños, de los jóvenes, de la familia, de los matrimonios con la Virgen María? Sí, María es el centro. Aunque tenemos que reconocer, Panamá es muy cristocéntrico. Los grandes santuarios son cristocéntricos. Pero ahí está siempre María como algo muy especial. María la sentimos en el papel que juega ella de ser intercesora nuestra ante su hijo. Y siempre cuando hablamos de María nos viene a la escena de Caná de Galilea. La Virgen que hace posible que su hijo adelante su hora. Y yo siempre le digo no tengamos miedo del mejor camino para llegar al gran camino que es Jesús, es María. Entonces, gracias a Dios, tenemos que decirlo. En los últimos años, sobre todo esta vocación nuestra de Santa María la Antigua, la que llegó por primera vez a tierra firme, se ha ido formando parte ya de lo que somos nosotros como panameños. Hemos tenido la dicha también de que esta nueva imagen que hemos ya venerado en el inicio de estos 500 años, también fueron bendecidas por el Papa Benedicto XVI. Entonces, también un recuerdo muy especial. Sobre todo ahora, como panameños, Santa María la Antigua también nos da como una identidad cristiana, pero también una identidad como país. Bueno, retomando el tema de la cita eucarística, tiene un matiz importante para este año, Monseñor, y precisamente tiene que ver con una acción de gracias del nuevo cardenal, que además es histórico para la ciudad de Panamá. ¿Cómo vive hoy, no solamente la iglesia, sino todos los feligreses en general de esta fiesta? Realmente agradecemos. Primero, por el encuentro de la cita. La cita es el encuentro de comunidades. Y sobre todo este año tiene algo muy característico, la gratitud a Dios por la mediación también del Papa Francisco al regalar a la iglesia panameña el primer cardenal, después de 500 años de estar caminando. Entonces, en el cardenal José Luis Lacunza vemos también la cercanía de Francisco en esta iglesia panameña, pero también nos vemos representados cada uno de nosotros. Y por eso esta cita hemos querido, como conferencia episcopal, pero también como arquidiócesis, ser un homenaje de gratitud en la persona de nuestro nuevo cardenal José Luis Lacunza, que es el que va a estar presidiendo la Eucaristía y queremos también homenajearlo a él también por todo el trabajo que ha realizado en esta iglesia panameña. Lleva más de 40 años de servir a esta iglesia panameña. Incluso es el decano de la conferencia episcopal panameña y para nosotros también es un gran maestro. Quisiera que nos definieran en tres palabras muy cortas cómo ha sido su experiencia de amor y de fe de su sacerdocio, de su bispado para todo el pueblo panameño. Yo creo que para mí ser sacerdote es servir a los demás, servicio, entrega y humildad, que son también las palabras que tengo en mi escudo episcopal. Yo creo que este gran tesoro lo llevo siempre en vasijas de barro y sé que es el Señor que lo sostiene. Y la razón de ser es el pueblo fiel. Yo creo que él es el que me da la fuerza para seguir adelante y entregarme totalmente. Y hay como dos fuentes. Para mí la fuente que me da la fuerza, en primer lugar, es la Eucaristía, la presencia de Jesús en la Eucaristía, que lo siento, es la fuerza que yo débil tengo para seguir adelante. La presencia también de María, la palabra, pero sobre todo es el pueblo de Dios. En cada persona, pero generalmente los más pobres y sencillos, descubro la presencia de ese Dios que no se deja ganar en amor y en misericordia. Su Excelencia, muchas gracias. Y no podemos despedirnos antes de que usted le dé un saludo a todos los televidentes que nos ven en cualquier parte del mundo, que nos escuchan, a toda la filigresía. Un saludo de bendición desde Panamá. Desde esta tierra ismeña, bendiciones a cada uno de ustedes donde podamos encontrarnos. Nosotros los bautizados tenemos un gran don. Somos ciudadanos del mundo, porque nuestra patria, sabemos que no es aquí, nuestra patria es el cielo. Y donde un bautizado se encuentra, nunca nos sentimos extraños, porque tenemos la gran familia que es la Iglesia. Que el Señor los siga bendiciendo a cada uno de nosotros y que podamos con alegría vivir el gran don de la fe. De la fe vivida en esta Iglesia, una santa, católica y apostólica. La Iglesia cimentada sobre la roca de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Una Iglesia que nos ha acogido en el bautismo y nos ha engendrado a la vida eterna. Bendiciones a todos. Arsobispo, muchas gracias. Y la verdad que fue un gusto compartir con usted. Bendiciones a ti, Diego. Que Dios te bendiga. Gracias. La PES2 acompaña su eminencia José Luis Lacunza, nuevo cardenal de la ciudad de Panamá. Monseñor, su exigencia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Aunque yo no sé, eso de gran cardenal o gran hombre no me suena, no me suena. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hablemos un poco primero de usted. ¿Quién es ese sacerdote? ¿Quién es ese obispo? ¿Quién es ese cardenal hoy? Bueno, pues soy José Luis, es el nombre que me puso mi madre. Los demás títulos son todo arandelas. Nací hace 71 años en Pamplona, España. A los 12 años, soy el segundo de seis hijos de la familia Lacunza Maestro Juan. A los 12 años ingresé al seminario menor de los padres Agustinos Recoletos, en un pueblecito de unos 40 kilómetros de Pamplona, Artieda. Ahí comenzó mi andadura vocacional y después de 13 años fui ordenado sacerdote el 13 de julio del año 1969. Y en 1971, el 12 de marzo, llegué a Panamá enviado por mis superiores a trabajar en el Colegio San Agustín de Panamá. Donde estuve trabajando por casi 15 años. Hasta que el señor arzobispo entonces de Panamá, el gran canciller de la Universidad Santa María la Antigua, me nombró rector de la Universidad Católica. Al año siguiente, en 1986, fui nombrado obispo auxiliar de Monseñor Magrat. Estuve con él como obispo auxiliar hasta que él presentó la renuncia por enfermedad y también se dio la coincidencia de que en ese mismo año, 1994, presentó su renuncia por edad el obispo de Chitré, Monseñor Carrizo, y entonces fui enviado como obispo a la diócesis de Chitré. Ahí estuve casi cinco años, cuando murió repentinamente Monseñor Daniel Enrique Núñez, obispo de David, la Santa Sede me nombró primero administrador apostólico de la diócesis de David, combinando la atención a Chitré y David, hasta que, a finales de julio, fui nombrado obispo de David y tomé posesión el 28 de agosto de 1999. Y ahí estoy, como obispo de David, tratando de combinar ahora las tareas, las labores propias de ser obispo de David, con este encargo que el Papa ha querido que compartiera con él al nombrarme cardenal de la Iglesia Católica. Reminencia, ¿qué ha sido lo más gratificante en todos estos años al servicio de la Iglesia panameña? Bueno, las experiencias han sido muy variadas, pero recuerdo con especial cariño, primero, todo ese trabajo en el Colegio San Agustín. Siempre he dicho que yo no me hubiera movido de allí por mi gusto. Estaba muy feliz en ese trabajo como docente, en ese contacto con los niños y con los jóvenes y padres de familia. Pero bueno, uno no escribe su propia historia. Monseñor Magrat y Monseñor Laboa, entonces nuncio apostólico, apostaron por mi persona para dirigir la Universidad Católica. Y estas dos personas, Monseñor Magrat y Monseñor Laboa, fueron dos pilares en este proceso de vivir y de integrarme más plenamente en la Iglesia panameña. Cuéntenos usted mismo, ¿cómo se dio cuenta la notificación del nombramiento como cardenal? No me di cuenta. El día 4 de enero, solemnidad de la Epifanía, domingo, yo me levanté como todos los domingos alrededor de las 6 de la mañana y cuando iba a bajar al desayunar, cogí el celular y vi que tenía un mensaje en WhatsApp de mi hermana la mayor desde España, que me hacía tres preguntas. Me decía, Oye, Tato, ¿no tienes algo que comentarnos? Segunda pregunta, ¿el Papa ha hecho nuevos nombramientos? Tercera pregunta, ¿eso en qué te afecta a ti? Y yo dije, mi hermana que está soñando, está vuelto loca, ¿qué le pasa? Así que no le hice ni caso. Lejé el teléfono en el comedor y me fui a preparar el desayuno porque los domingos yo no tengo empleados en la casa. Preparé el desayuno y fui al comedor a desayunar. Veo el teléfono y tenía dos llamadas perdidas. Yo normalmente llevo el teléfono en silencio siempre, así que no lo oí de la cocina al comedor. Vi que había dos llamadas perdidas y dos mensajes de voz. Abrí el mensaje de voz y el primer mensaje que escuché era el mensaje del cardenal Leopoldo Brenes de Managua, que me decía, oh, José Luis, felicidades, que el Papa te ha nombrado cardenal, qué rico, ya no estaré yo solo por allí, ya contaré con un amigo. Ya eso me hizo tragar grueso. El segundo mensaje era de un, fue alumno mío en el Colegio San Agustín, en los años 70, ahora es embajador de Panamá ante la UNESCO en París. Y él también había oído una noticia y me llamaba para felicitar. Ya eso me complicó más. Dije, bueno, qué raro. Nadie me ha dicho nada. Nadie me ha dicho nada. Voy a ver si alguien me aclara esto. Y llamé a la nunciatura. Llamé al teléfono personal, móvil del señor Nuncio. Hola, buenos días, buenos días. Oye, ¿qué pasa? Le digo. ¿Qué pasa de qué? Me contesta él. ¿Cómo que? Estoy recibiendo unas llamadas que me dejan. ¿Pero llamadas de qué? Llamadas que me dicen que el Papa me ha nombrado cardenal. Ah, que el Papa te ha nombrado cardenal. Felicidades, José Luis. No puede ser. No puede ser. Esto no puede ser así. Y dice, mira, déjame que entre a la página del Vaticano a ver si encuentro alguna noticia, porque yo no sé nada. Y yo me quedé en el teléfono, él entró a internet y me dice, pues sí, mira, acabo de ver el Papa en el ángelus de esta mañana ha dicho que va a nombrar 20 nuevos cardenales y tú estás en el número 13. Pero esto, así, así, sin consultar, sin preguntar. Pues chico, así actúa el Papa Francisco y así es. Así que, ni modo. Bueno, como comprenderás, dejé el desayuno y me fui. Me fui a la capilla y bueno, ahí vino las lágrimas y vino de todo. Y vino de todo. Esa fue la manera en que me enteré de la noticia. ¿Le respondió a su hermana después? Después llamé a mi hermana, por supuesto. Después llamé a mi hermana y dije, perdona, pensé que estabas locas, pero tenías la razón. Pasando a otro tema, pues nos convoca a esta entrevista y a esta reunión, un evento muy importante para los panameños como es la cita eucarística. Esta es la versión número 45 y usted me imagino tener la oportunidad de disfrutar, de participar de muchas versiones de estas 45 citas eucarísticas en el pueblo panameño. Pero esta tiene dos ingredientes especiales. Uno, se está haciendo una acción de gracias por su nombramiento y segundo, pues también tiene todo el tema que también usted maneja muy bien, es la vida consagrada. ¿Cómo vive, cómo recibe esta 45 versión de la cita eucarística? Bueno, el señor arzobispo ha querido ponerme a mí así un poco como florero de la cita eucarística, el cardenal y que me ha pedido que presida la celebración, lo cual le agradezco enormemente. Para mí la cita eucarística tiene recuerdos muy entrañables desde la primera. La primera fue en 1971 y hoy ya estaba en Panamá cuando Monseñor Magrath fue el inventor de la cita eucarística con la intención de recuperar la fiesta del corpus que se había se había disminuido, se había perdido un poco y también con el fin de darle a la celebración del corpus esa dimensión diocesana que no se quedara solamente en las parroquias sino darle un ámbito más global y bueno pues desde el año 71 pues yo creo que no dejé de asistir a ninguna a ninguna cita eucarística primero como sacerdote incluso a veces encabezando la delegación de los jóvenes del colegio San Agustín acompañándoles nos invitaban todos los años a todos los colegios y siempre salíamos con una delegación de los años superiores para asistir casi siempre se celebraba en lo que hoy es el gimnasio Roberto Durán casi siempre fue allí la celebración alguna vez cuando se preveía que iba a haber una asistencia más multitudinaria por ejemplo después de la de la invasión pues se hizo en el gimnasio pero al aire libre el altar se puso en uno de los aleros del gimnasio pero la gente estaba así al aire libre esta vez va a ser en el estadio Rommel Fernández ha variado alguna vez también recuerdo que se hizo en algún otro lugar aquí en el Dorado pero como digo para mí pues trae esos recuerdos de esas experiencias vividas al lado al lado de Monseñor Marcos Gregorio Magrat muy bien pues su excelencia muchas gracias por ese tiempo la verdad que muy contentos de haber compartido con usted y haber compartido con todos nuestros televidentes un mensaje final y por supuesto la bendición cardenal no olvidemos que lo que somos somos hombres y mujeres de fe cristianos cristianas católicos católicas y eso debe impregnar darle sentido a todo lo que somos y hacemos la fe no es ni un sentimentalismo ni es tampoco una actitud para determinadas circunstancias la fe es un modo de vivir es una vida bajo el prisma de Jesús de tal manera que en cualquier momento y en cualquier circunstancia yo cristiano o cristiana pueda preguntarme estoy reflejando a Cristo lo que estoy haciendo lo que voy a hacer lo que estoy planeando para mi vida corresponde a la presencia de Cristo en mi vida y desde ahí tratar de enfocar todas nuestras acciones y todas nuestras actitudes que el Señor les llene de sus bendiciones que el Señor les colme de su gracia y de su paz que el Señor esté siempre en su camino y los guíe hacia el bien y la paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén pues nosotros nos despedimos porque ya en un momentico estaremos precisamente en uno de los eventos más importantes de la Iglesia panameña como es la cita eucarística la versión número 45 que este año tiene dos elementos importantes número uno acción de gracias por el nuevo cardenal que hoy nos acompaña y segundo también el tema de este encuentro que es la vida consagrada nos vemos en un momentico porque ya comienza la cita eucarística desde Panamá Música ¡Gracias!